El mundo está esperando una revolución, pero gigantesca, una revolución que va a cambiar el mundo, en su contexto. No va a exterminar la Tierra, no, eso lo hará Dios, pero la revolución, que convenciono, es un cambio mundial. Porque el mundo, la humanidad, hasta el momento, ha sido engañada en su totalidad, porque siempre han estado entes demoníacas, los demonios, los gobernantes del mundo, extraviando a toda la Tierra habitada. Lo dicen las Escrituras, hay de la Tierra y el mar, dice la Escritura, porque el diablo ha descendido, ustedes sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo. Eso viene en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9 al 12, un extraviar a la raza humana, porque tiene corto periodo de tiempo, antes de ser exterminado para siempre, y liberar a la humanidad. Pero antes de este exterminio de demonios, por lo menos en que está el miento, ahora se abren hoyos de densa oscuridad para encerrarlos. Pero ya contaré en su día, porque es muy difícil, ya digo muchas veces, no explico cosas en su contenido total, porque es muy complejo, muy complejo. Hace falta tiempo, hace falta, y lo lograremos con un estudio televisivo, cada programa, un contenido de más de media hora, para cada detalle. Por ejemplo, cosas que la gente, como todo es un engaño, todo es una mentira, una farsa. Vamos a un ejemplo, muy claro, aunque hay miles, ¿no? Pero las pirámides, como ha sido tanta la barbarie que se ha hablado de las pirámides, que no, que eran para los faraones, que eran para los aztecas, que eran para el culto al sol, o sea, una serie de barbarías, tras otra, una, y tras otra, que hasta había la gente, la gente pues no sabe ni ni zorra, y de una pirámide, y lo primero que le viene a la mente es la película de los diez mandamientos, una tumba de un faraón, ¿han visto alguna vez algún faraón? ¿Alguna tumba, alguna momia, algún sarcófago entre un faraón con momias? ¡Jamás! ¡Jamás! Pero claro, pero claro, si, usted imagínese, por ejemplo, si por ejemplo la Tierra ahora sufría un colapso, una guerra nuclear, y toda la Tierra, toda la humanidad destrozada, o sea, radioactividad, muertos, y quedaron sobrevivientes muy poquitos, y toda la industria, toda la electricidad, satélite y todo, demorado, la humanidad en la edad de piedra. Pasarían cientos, miles de años, hasta que la humanidad, miles, volviera a recuperarse, y volviera otra vez a estabilizarse, y pasarían miles de años, y a llegarse lo que hoy. Entonces, después de miles de años, venían una central nuclear, y la gente diría, estos son templos, para dioses, porque verían ovalado todo, unos chimeneos, y empezarían a contar, divagar historias, bueno, esto es para llegar humo a los cielos, y tal, y esto redondo, significa el sol, o sea, unas burradas, y la gente se las tragaría, porque no hay otra. Lo que han sucedido es eso, que han mentido tanto, han mentido, han hecho tanta burrada, han enseñado a las escuelas desde niños, la evolución, el hombre mono, el bing-bang, la explosión nuclear, el universo, una burrada seguida de cero hasta el infinito, y la gente está idiotizado. Y claro, se han aprovechado estos seres de la oscuridad, como tienen la habilidad de crear imágenes, de crear voces del más allá, de crear hologramas, pues a la gente se le ha hecho, con la gorra les han llevado, y han hecho miles de religiones, para extraviar más a la gente, e idiotizarlas en su totalidad completa. Bueno, ahora viene una revolución, pero fíjense una cosa, la revolución consiste, en desmoronar el sistema completo, las entes que tienen el poder, la religión, los políticos, las noblezas, los banqueros, que tienen ya el mundo acaparado, y ellos son los amos. No quieren que haya una revolución de esa magnitud, porque significa su derrote, su ruina, y que la gente abra los ojos, y los mire como monstruos. Por eso quieren destruir rápidamente, a la mitad del rato humano, esclavizar a la otra mitad. Hay un dicho que dice, la mitad de la humanidad, el dicho dice, se levanta cada mañana, pensando cómo estafar a la otra media. Eso es una realidad, todos los dichos son reales. Ahora, en España, voy a armar, con la ayuda de Dios, una revolución gigantesca. Y en España hay cosas, para hacer rica a toda España, para traer medio mundo a España, y lo voy a hacer, con la ayuda de Dios, sin la cual no podría seguir hablando. Traer rico, o hacer rico a toda España, y traer medio mundo a España, eso está tirado, pan comido. Lo he dicho mil veces, pero creen que van a dejar, estas entes, que controlan a la gente, y han idiotizado a la gente, que venga a España, a medio mundo, y ya la rica todo el español, y todos con puestos de trabajo, de creente verdad, piensen con lógica, que lo van a dejar, imposible. Pero va a ser posible. Claro, el sacar gigantes, es el primer paso. El primer paso, sacar gigantes, es ya, traer al medio mundo a España, porque es decir, oh, rocas con gigantes, pero en España, si les hay por todo el mundo, yo conozco y he estudiado en España, pero luego hay en África, hay en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia, en Rusia, en todo el mundo. Y he dado pistas, cada vez más difíciles, pero donde están los gigantes, hay templos, iglesias, monasterios, siempre, dando culto, a los hijos de los demonios. Y ya la gente empieza a despertar, ah, pues es verdad, oye, todas las rocas vigiladas, controladas, y sagradas, y tal, ya empieza a despertar la gente. Y claro, en el momento que se abra una roca, solo una, y empiece a salir un gigante, imagínense el caos que se lía, el mundo entero. Lo primero que fijan atención, y ya lo están fijando, es España. Oye, pues España. Y lo que es más temor, porque soy para esta gente, el enemigo público número uno, yo, Alberto Canosa, dice, pero este tío, están estudiando cada día más, pero este tío representa un gran monarca, que va a aparecer, es este tío, y los israelitas, que saben que tengo el arca de la alianza en España, bajo mi control. Este tío, si saca el arca de la alianza, nos va a perjudicar a todos nosotros. Este tío va por todas. Y claro, sacaremos el cuerpo de Salomón, digamos, si Salomón se comprueba que este, el DNA de este es igual al de Salomón, significa que es descendiente del rey Salomón, y a su vez descendiente del rey David. Luego tiene la posibilidad de ser rey de Israel también. Se vuelven locos, se vuelven locos. Este tío no es político, pero tiene el espíritu que Dios le ha dado para traer medio mundo, o el mundo entero a España. Y empieza así, pues ahora vamos a sacar el saurio. Y claro, la arqueología se tira entre los pelos. No, no, que estén muebles. Porque el derrote es máximo cuando hay que ir a la arqueología, no vale para nada. El 90% no vale para nada. Todo lo que él ha enseñado, tírelo, olvídese, bórrese, porque no vale para nada. Nada de hombres monos, ni de millones de años de saurios, luego lleguen a otros hombres. Estupideces. No hay pruebas. Aparte, ya saben lo que ha pasado con arqueólogos que han hecho estudios, análisis de un hueso de un saurio, y el radiocarbono 14, y dicen, este saurio no tiene millones de años, tiene 4.000 años, los 4.500. Eso ya les ha tumbado, eso ya, no, no, y están con un control que no se haga ni un análisis de un saurio, que no se abra en una roca, que no se abra en televisión de gigante, ni de nada. Claro, es el terror, el temor, el miedo, y da igual, da igual, porque hay millones de ángeles para que la gente despierte. es la época del despertar, y España es privilegiada, va a ser, España está todo, España está todo, para empezar en un país, y Dios cogió a Solomón para llegar a España, no a otro país, viajó por todo el mundo, Solomón, pero siempre se habla de España, Tarsis, y fíjense que hasta Jonás, el tema del profeta Jonás, que Dios le dice, vete a Nanibe, y di que si no se arrepienten, 40 años los destruyen, pero fue a España, a Tarsis, ¿por qué no fue a Nanibe? Porque él pensaba la falta de fe, si voy a Tarsis, en ese tiempo está Salomón en España, estaba viajando cada 13 años, y sabía que Salomón se había emplazado en Toledo, en España, y entonces voy a Salomón, y como tiene su presaviduría, le digo que las naves voladoras que tiene, las lleve a Nanibe, y en prevención de destruir a aquellos Nini, perdón, Ninibeita, pero Dios le dijo que no, que fuera a Nanibe, no a Tarsis, y entonces mandó un pez, y ya diré en su día qué pez es, será un asombro, ya enseñaré el pez, y cómo mostraré dónde está Jonás, y el pez, o sea, impresionante, claro, eso ya la arqueología, se tapa los ruidos, es horrible, si este tío empieza no para, nos trajó un batola, y los reyes, este tío, y mira a los reyes por sus ocultistas, satanistas, en medio espiritistas, y dice, sí, sí, este lo dijo una vez, lo dicen ellos, el gran monarca, este, este os va a derrumbar, me acuerdo que lo dije en varias ocasiones, en Toledo, Yolanda y Cangas, una vidente espiritista, que consultó a los espíritus, ya dice los espíritus, no dice los demonios, dice los espíritus, y le dice a los espíritus que yo entraría en la Coba de Hércules, que sí, y se armaría un cacao en Toledo, una catástrofe que se tendría por toda la Tierra, no olviden el robot de la Coba de Hércules, impresionante, bajo mis órdenes, y Yolanda y Cangas, no sé si estará todavía en Toledo, viva o muerta, no sé, me dijo, eso es verdad, claro que la he dicho es verdad, te han dicho la verdad, pero no consultes al medio espiritista, es un tema muy peligroso, tener contacto con demonios, los demonios pagan mucho, pero te exigen cien mil veces más, y ya te haces esclavo de Dios, y entonces, está garantizado que yo entraría en la Coba de Hércules, además nadie puede entrar, aparte que aunque alguien pudiera entrar, de la vez que todos los que han intentado, todos los que han entrado, han temido mal parado, el rey Rodrigo, en el año 70 y entonces, entró con la corte, España entre los 700 años, esclavizada, en 1546, todos los expedicionarios que entraron en la Coba de Hércules, por el cajón de San Genés, donde yo le dije a la alcaldía, todos murieron, al día siguiente, es una maldición, y el robot se descontrole, destruye Toledo y España entera, o sea, un robot que está para destruir, y proteger el cronoxo de San Montes, España va a ser privilegiada, España traigo al mundo entero a España, y crear puestos de trabajo, eso está mal comido, la gente está desesperada, 6 millones que ya han perdido hasta la esperanza, de que algún día tendrán un trabajo fijo, pero se imaginan traer medio mundo a España, hay que hacer, el presidente de Rajoy ya lo está haciendo, ya lo ha invertido, 5.000 millones, nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, están ya preparados, trabajo para todos, trabajo del turismo, hoteles nuevos, carreteras nuevas, hostales, restaurantes, residencias para turismo, intrépetes, ordenadores, ingenieros para hacer más carreteras, y traigo al mundo entero a España, y es una revolución única, claro, Roquefell, Roquefell, y toda esta familia de especuladores, especuladores y ladrones, pues están temidos, y el Vaticano, no, por eso el Vaticano está diciendo el Papa, no, no, si no hay nada, no hay Dios, no, no, hay evolución, no, si no, no, la Biblia eso no, la Biblia no vale para nada, Jesucristo fracasado, está insultando al Creador, es un temor diabólico, de que aparece en este tiempo del fin, un gran monarca, que va a enriquecer, lo dicen las profetías, lo dicen, mira las profetías del gran monarca, todos dicen a un iso, y son varios profetas o profetisas, que escribieron en la Edad Media, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, todos dicen a un iso, el gran monarca aparece, revelará todos los signos y misterios, hará rica toda España, y unirá medio mundo a España, la profetía del gran monarca, es verdad que hay oposición, ya veis que mi entrada, mi voz en los medios de comunicación, ¡arche por vida! Vamos, matan al que lo intente, pero fracasarán, porque si es la voluntad de Dios, y no es, entraré como gran monarca, y revelaré todo, claro, con eso se derrumba el sistema, una revolución única en la historia del mundo, que desvelará todo esto en el ministerio, revelará quién ha estado gobernando la tierra, cómo han manipulado religiones, cómo las han creado ellos, ya ve lo que está haciendo el Islam, Cristo del catolicismo, matar millones de personas quemadas, vivas, unas matanzas horrendas, las cruzadas, la Inquisición, los cátaros, Sudamérica, millones y millones quemados vivos, por la iglesia católica, ¡horroso! ¿Eso qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Con los evangelios? ¿Con Dios? ¿Con la vida eterna al parejo? Nada, con lo diabólico, todo, ¿y qué hace el Islam ahora lo mismo? Los terroristas de la mitad, matar, matar, destruir, mutilar, quemar, destruir bombas, diabólico, ¿quién está detrás? ¿Está Dios detrás? ¿O los demonios? Estamos viviendo en un tiempo de gran liberación, y la liberación empezará con una revolución gigantesca, que beneficiara, será España, y no olviden que está una nave, que dejó extremadamente Salomón, aparte de su cuerpo, y el Arca de la Alianza, la nave llena de oro, toneladas, se llevaba de España toneladas de oro, cada tres años, varias naves, la madre de la Biblia, varias naves, hechas en España, y viajaba por todo el mundo, y de España hacia Israel, toneladas de oro, ¿y cuánto oro cree que queda en las minas de España? Bueno, rascó Salomón un poquito por encima, España será el país más rico de todos los tiempos, antes del fin, allí que, tranquilos, guerrilleros, guerrilleras de Alberto González, el gran monarca ya está presente, y aquí no nos tumba nadie, porque, claro, dice la saga de escrituras, que cualquier arma, que se forme contra ti, dice Dios, no tendrá éxito, en el juicio, la condenarás, Isaías capítulo 54, versículo 17, cualquier arma, o sea, tengo arma diabólica, militar, terrorista, satanista, no tendrá éxito, no llegará a su fin de destino final, más los que la emplean, perecerán todos, lo dice la Biblia, ánimo guerrilleros, que estamos ya, muy cerca, del gran momento espectacular, empezará, lo he dicho muchas veces, la invasión de Corea del Norte, y de ahí en adelante, verás como ya se están construyendo túneles, todas estas entes, para meterse debajo, porque los satanistas, pedirte la idea, cuidado, que cuando este gran monarca empiece, esconderos, mejor esconderos, porque este va a hacer una furga, en España, que va a extenderse por toda la tierra, ánimo, que llega el día, más esperado de traición del mundo, el día de Dios, y el armagedón final, la liberación de la raza humana, está ya en las mismas puertas, así que guerrilleros, guerrilleras, venga, a por ellos, que son pocos y cobardes, en las mismas puertas, títulos, u då, Gracias por ver el video.